Cero miedo, siempre con la chica, cero miedo Cero miedo, México y Califá, cero miedo Locos aquí cero miedo, siempre bien sentidos para el refuego Siempre bien activo, así la vivo yo Siempre agradecido con el que ayudo Siempre bien activo, ya que estoy prendiendo un gallo Yo nunca me callo, no digo que es fácil A veces también batallo y a veces batallo Dime a yo, que no te arrojó Porque es duro este escuadrón, familia esta es como un don Cero miedo, bien cabrón, siempre listo pa' al vergaso Soy el bueno, duro el trueno, malo y pleno Si me fongo es por mi orgullo, aquel que diga Que en Tijuana o en Califá Con dinero, sin dinero, yo hago siempre lo que quiero Pandillero, califero, ando en el barrio Con mis perros, cero miedo, no más perros Vamos a salir del quiero Te lo juro, por mis huevos Serio pedro, no más huevos Yo nunca me quedo quieto Y de nada me arrepiento Nadie sabe lo que siento Cuando me pongo violento Yo siempre ando bien atento Ustedes se ven muy lentos Se quedan en el intento Invisibles como el viento Cero miedo Siempre con las picas Cero miedo Cero miedo México y Califá Cero miedo Locos aquí, cero miedo Siempre bien pendidos pa' de un refuego Siempre bien activo, así la vivo yo Siempre agradecido con el que ayudo Siempre bien activo Ya que estoy prendiendo un gallo Yo nunca me callo No digo que es fácil A veces también batallo Y a veces batallo Y me ha ido bien hondado Y me ha ido bien hondado